... Lo que yo no me fijé... Oye, lo que yo no me fijé... Trae en la mano algo... No trae... No trae ligón... Él sabía que ya sería de gimnasia... Sí... O alguien adentro... O alguien... La piscina la trae en la bolsa... Sí... Ahí es cuando ocurre... Ahí...